No tendrías algo que fumar, ¿verdad? Tengo una bolsita de wit. Vamos. Wiki, wiki. Jugamos, ¿no? Un poquito. Bienvenidos a Gona in Life. Necesitaremos una larga distracción, pensé que podríamos fingir pelear o algo para llamar la atención del maestro y que pudieras agarrar el inhalador. Pero primero debemos manejar a Ozzy y entretenerle, ¿no? Tienes algo con que distraerlo, ¿verdad? Sí, tengo la batería. Bien pensado. Se mudará al otro lado de la clase para jugar con el Destructotron. Voy a darle esa batería y luego podremos hablar con Cindy. Vale, parece que funciona. Bueno. Nugget está presidente. Nugget ha llegado, chicos, menos mal. Luego te pasó en el brazo, Nugget. Pues nada, me lo tuve que arrancar para sobrevivir. Y ahora voy a jugar con mi spinner sin brazo. Ahí está. Le da lo mismo. Vale. Entonces, el inhalador, chicos, está literalmente detrás de Ozzy. Supongo que Ozzy, si usa mucho el inhalador, se pone delante, ¿no? De la clase. Se pone ahí en la taquilla por si lo tiene que usar, supongo. Entonces, por eso lo vamos a... Vale, entonces, luego al distraer le tengo que robar el inhalador. Creo que el plan lo tengo, más o menos. Eh, Nugget es Dios. O sea, literalmente, ese personaje más God de la historia, amigos. No sé lo que hay. De ningún juego. Destruzotron fue el mejor juguete en la caja de juguetes, mis amigos y yo. Vale, esta Conver no la sabemos. Fue el mejor juguete. Vamos a sacarle lo de que no tiene batería. Ahora está fuera de batería. Yo tengo una, bro. Tómala. Oh, ¿en serio? Gracias. Quizá no eres tan malo. Que odias siempre a los chicos nuevos. Te veré por ahí, niño. Tradúceme esta. Y ahora... Le voy a comentar a Ted por confirmar plan. Vale. Conocí fuera del camino. Estamos listos para hacer nuestro movimiento. Cuando comencemos la distracción, prepárate para agarrar ese inhalador. Vale. Además, Félix no tuvo oportunidad de vaciar su cubículo antes de ir a la clase inteligente. Hay algunas cosas allí que vale la pena agarrar. O sea, los cubículos están aquí. Pero ¿por qué? Porque estoy en la clase de los especiales, chicos. A ver, sé que soy especial. Pero ¿tanto como para ponerme en una clase aparte? No entiendo. Vale. Como dinero, por ejemplo. ¿Podríamos pillarlo? No, no, no. El dinero está en mi cubículo. Félix está a la derecha. De Ossie. Dice la bolsita de las Yerbys. Vale. De todos modos, vamos a comenzar una distracción. Vale. Vamos a liderar el camino. Let's go. Ah, vale. Porque me sigue, gente. Hola, qué guapo. No me acordaba de esto tampoco, chicos. Pero mola. O sea, algunos personajes que tal. Vale. Con este plan también podríamos conseguir la otra tarjeta de Monster Moon del cubículo que hay por allí. Anotado, ¿no, gente? Ostras, este plan va a ser más tocho de lo que parecía. Yo pensaba que iba a ser como más a saco, pero no te creas. Tiene su jaleo, chicos. Va a ser una de las tramas principales, de las primeras. Que no hay objetos clave ni movidas así, aún así. Me parece bastante elaborada. Mola. Me encanta esta muñeca. Es tan bonita como yo. Necesitamos que causes una distracción. Venga. Oh, ¿en serio? Lo siento, cariño, pero solo haría algo así por mi novio. Ted será tu novio. Bam. Jugando con el corazón de la gente. ¿Cómo haría Cindy? Me gusta. Sí. Recordad, necesitamos organizar un programa para distraer al maestro. A la maestra. Jeje. Oh, sí. Ese es mi tipo de cita. ¿Estás listo para hacerlo? Está listo. Claro, o sea, lo que quieren es liarla. Lo que solía hacer Cindy en Quintergarten 1 en la hora de clase. ¿Os acordáis, chicos? Que siempre le molaba discutir y tal. Eso le flipaba. Así que, let's go. Vale, vamos a ello. ¿Estás listo para agarrar el inhalador del niño este? Vale. Sígueme, novio. Estamos a punto de tener nuestra primera disputa. De la verdad. Cindy va a gozar esta wea. ¿Estás listo, cariño? Se lo va a gozar. Ah, en la introducción de él es a... ¿Estás listo? Es muy buena, chicos. Pero la verdad es que se entiende perfectamente. ¿Listo para qué? No me has dicho nada. Se viene. Simplemente va... Solo juega. He hecho esto un millón de veces. Y probablemente ese millón de veces ha sido conmigo el mismo lunes, ¿eh? También te... Por delante el lato, también. ¿Jugar con qué? Esto no... Ya se empieza a liar. ¿Cómo te atreves? Oh, eso duele. Eres una idiota. ¿Le ha pegado? No me he fijado. No me he fijado, chicos. Le va a causar de violación. Cuidado porque la nueva directora no sabemos si tiene revólver aún, ¿eh? Pero yo apostaría a lo mejor que sí tiene un pequeño revólver ahí, ¿eh? ¿Le ha dado un bofetón? No sé. No me he fijado. Bueno, hay más de dónde vino eso. ¿Cómo? Le está zumbando, ¿eh? ¡Ey, Cindy! ¡Detente! ¡Déjalo ahora mismo! Applegate va ahí con su... ¡Le está zurrando, gente! Venga, let's go. Pillamos el inhalador. Cuidado que Applegate, en vez de separar, en vez de separar, le está pegando también a Cindy. ¿Qué manera de separar los niños? Violencia con más violencia. Me gusta. Vale, vamos a tomar el inhalador y vamos a tomar las yerbitas mágicas. Que no sé muy bien qué es esto. Este es el cubículo de Félix. En realidad no sé qué hay en él. Solo sea lo que sea es verde y en una bolsa. Genre. La bolsita de la felicidad. Pues un té. No se sabe, ¿no? ¿Cómo le gusta Applegate? Qué buen rollo hay en clase, gente. Así da gusto venir a la escuela. Miras a un lado, hay gente zurrándose. Niños contra niños. Profesoras contra niños. Hay sangre por el suelo. O sea, es un ambiente de seguridad. Un sitio donde aprender, ¿me entiendes? Un buen lugar. Me gusta, gente. Me gusta esta escuela. No iría a ninguna otra. Y eso es así. ¡Ay, Dios mío, gente! Kinder Garden. Vamos a robar la bolsita de Wit. De la que te cuento. Ok, ok, ok. Me detendré. Pero lo mataré si vuelve a hacer eso. No sabemos. Bueno, ¿qué ha hecho exactamente? No es lo suficientemente bueno, pequeño mocoso. Estás recibiendo sala de estudios por este pequeño incidente. Han mandado a la sala de estudios a Cindy. Mejor, para que no nos la líe, ¿no? Probablemente. Eh, valió la pena. Oye, si Cindy realmente lo único que busca, chicos, es tener pareja con uno de los chicos nuevos, esto le cunde, ¿no? A mí también, bro. Es lo que es. Vale, a pelguiche pira y yo creo que lo tenemos, ¿no, chicos? Parece que el plan ha funcionado y he podido robar dos cosas de los cubículos, gente. Lo obtuviste, por favor. Dime que lo tienes. Lo tengo. Que, por cierto, podríamos hacer este mismo plan, robar la tarjeta de Mostermon y la pasta. Cuidado, ¿eh? Porque ya voy montando mis móvidas porque podemos robar dos objetos porque sobran dos manzanas. Vale, hemos pillado el inhalador de calle. Eso sí, nos hemos quedado full sin manzanas, que es otro tema. Pero bueno, es lo que hay. Eh, lo tengo, sí. Impresionante. ¿Eres realmente bueno? Lo sé. En esto, sí. Gracias. ¿Y ahora qué? Ahora que le quitamos el inhalador, su vida, su línea de vida, solo necesitamos estresarlo lo suficiente como para desencadenar un ataque de asma. ¿Y qué lo puede estresar? O sea, es un poco particular. Le gusta hacer las cosas de cierta manera. Si podemos romper sus rutinas, debe comenzar a enloquecerse. ¿Y por dónde empezamos? Cuidado con el tema. Por cierto, chicos, que no se nos olvide porque la vamos a liar. En el almuerzo, tengo que subir, no sé cómo, al segundo piso de la escuela a conseguir unas tijeras. Porque si no, Carla va a hacer algo. Escaleras arriba. Tenemos que ir. ¿Dónde empezamos? En el almuerzo. Hace muchas cosas realmente específicas allí. No debería ser difícil sacarlo de su juego. Vale, perfecto. Atención, niños nuevos. ¿Qué ha pasado? Aquí está tu libreta. Si obtienes un adulto para afirmarlo, te permiten salir a los pasillos. No obtengas ideas locas. Solo se le permite usarlo una vez al día. Vale, tenemos un pase al día, chicos, en este juego. Vale. Oh, gracias a Dios. Esa es la campana. Salir de mi salón de clases y almorzar. Pues a la nos vamos, chicos. Wiki. Vamos a ver qué pasa por aquí, amigos. A ver, en principio nos ha salido medio guay. Si es verdad que ahora, chicos, hay que tener en cuenta que la cuarta manzana, gente, es en la que Ossie hace algo. O sea, que vamos a tener que ponerle nervioso probablemente antes de esa acción. Sea lo que sea, tendremos que hacer eso primero. Luego igual conseguir las tijeras. No sé, no tengo ni idea, chicos, en realidad. Pero para tenerlo en cuenta, ¿no? Que la manzana esa de Ossie es que Ossie va a hacer algo. Vale. Oh, ahí estás. Vale. Ted nos va a seguir contando el plan, probablemente. Es hora de avanzar con la siguiente etapa del plan. ¿Cuál es? Ahí viene Félix, ¿eh? Confiará ya en nuestro plan. ¿Por qué demonios estás hablando con él? ¿Qué están haciendo ustedes dos? Ah, nada, Félix. Solo voy a mostrarle al nuevo niño dónde están las horquillas. ¿Qué horquillas, bro? ¿Es una mala traducción horquillas? ¿O cómo? Sígueme, nuevo niño. No entiendo lo de horquillas o si... Ah, horquillas puede ser tenedores de la comida. Puede ser. ¿Horquillas? Suena horrible esa traducción. Ah, vale. Tiene que ser tenedor, sí, claro. O sea, los cubiertos y tal. Vale, vale, vale. Me había rayado, digo, horquillas. Jolín, qué traducción más rara. Bien, Félix no puede saber que estamos haciendo esto. Quiero hacerlo solo los dos para que él sepa que puedo hacerme cargo de las cosas. La verdad es que se entiende, pero bueno. Tete está en la clase de los especiales por lo que sea. En pocos minutos Ossis irá y usará el baño. Necesitas tomar el puesto de la izquierda. Ese es el puesto que le gusta a él. Vale, o sea, tenemos que meternos en el baño de la izquierda. Para tocarle la moral. Pero tengo que pillar las tijeras, chicos. Tengo que hacer varias cosas aquí, eh. Vale. Lo estresará. Ese es el nombre del juego aquí. Literalmente es la traducción, chicos. Lo que pasa es que el bueno. Eso es a lo que hay que jugar, ¿no? Solo tenemos que seguir presionando hasta que se rompa. Ahora ve a ese puesto y esperas. Vale. Hemos conseguido un tenedor. No entiendo muy bien el por qué. Cuidado. Oh, Félix está mirando. Bueno, aquí hay un tenedor para que no parezca. Oh, gracias. Aquí quiero yo el tenedor. Además, hablaste con Carla. Me perdonará. Ella quiere unas tijeras, literalmente. Por supuesto. Bueno, probablemente deberías hacer eso mientras estés fuera también. Ya, ya, ya. Ya lo sé. Carla la puede liar si no hacemos algo, eh. Estoy seguro al 100%, chicos. Pero, ¿quién me puede firmar el cuaderno este de ir al baño? El vigilante del pasillo nos ha dicho que el cuaderno de firmar... Nadie se está muriendo mientras hablamos, eh. Pero te acostumbras, eh. Es una cosa que te haces, te haces. Eh, había dicho el vigilante del pasillo que nos lo tiene que firmar un adulto. ¿Puede ser la cocinera? Tomaré una hamburguesa. Es que no sé si me puedo gastar más pasta. ¿El conserje me lo puede firmar por las jijis? ¿Lo creas o no? Ocasionalmente hago mi trabajo. Vale, ¿puedo comprarle una hamburguesa y que luego me lo firme? ¿O puedo salir directamente? No creo, eh. ¿Qué estás haciendo? No puedes irte todavía. No has comido. Vale, tengo que comer por narices. Con lo cual, si me compro una hamburguesa, ya perdemos una acción, gente. Esto va a ser complicado, eh. Os voy avisando ya, eh. Jolín, vaya plan más loco, chicos. Y es solo una de las historietas iniciales, eh. Se vinieron un poco arriba aquí, eh. Comparado con kindergarten 1, que los primeros días eran... Vea y habla con ese. Bueno, a ver, también mola. No me voy a quejar. Vale, ahí está el niño. Ahí está, niño. Ah, estás ahí, niño. Una hamburguesa, por favor, disfruta. Vale. Ya puedo irme. Guardé algunos para el resto. Vale. Voy a ver si me puedo pirar, chicos. Compré una hamburguesa. Oh, fallo mío. Por favor, permíteme marcar tu libreta. Vale, esto me sirve, chicos. Let's go. Ahí tienes. Gracias por comprar el almuerzo de hoy. O sea, tengo que comprar el almuerzo sí o sí, si no, no podemos salir. Anotado, ¿vale? Ahora, como narices, subo las escaleras, chicos. Ey, bro. Necesitas un pase para estar aquí. ¿Vuelvo a almorzar o te estoy dando una paliza, pero rapidito? Ah, una sala de estudio, me da menos mal, chicos. No es tan, ¿sabes? No es tan hostil como el anterior colegio. Además, este es el vigilante del pasillo, el viejo, chicos. Claro, el jovencito nuevo. O sea, este es el que estaba en kindergarten 1. Bueno, el jovencito está en donde la clase de los profes. Esto es un tema. Vale, tengo un pase. Oh, un pase del baño. Bueno, adelante. Tengo que subir, gente. Atrás, niño. Tú pases para el baño, no arriba. No puedo dejarte ir allí. ¿Qué puedo hacer para que me dejaras pasar? Tengo una bolsita de wheat. Amigos, se la puedo dar. A este chico le mola mucho. Wiki, wiki. Jugamos, ¿no? Un poquito. Venga. Ah, bueno. Ese pequeño narcótico. ¿Qué? Ese pequeño narcótico tiene mis cigarrillos esta mañana. ¿Qué? No tendrías algo que fumar, ¿verdad? Sí. Tengo aquí un poquito de té verde de los praderos. Él no lo va a saber. ¡Guau! Esto es incluso mejor que los cigarritos. Gracias, hombre. Lo que necesites. Vale, nos vamos. Sí, claro, gente. ¿Y cómo hago esto? Nos vamos arriba. Primera vez que estoy arriba en mi vida. Hay una máquina expendedora que tiene tijeras. Estamos locos, chicos. En un colegio de niños pequeños. Esta es la puerta de la oficina del director. Está cerrada. La puerta más a la izquierda. Tengo que hacer esto, chicos. Pero si me consume una manzana, ya no puedo hacer el plan. Vamos a ver qué pasa, chicos. Pero si me consume... Es que es un temario esto. Vale, esto es... Por cierto, claro, ya que estamos. Esto es el ascensor de abajo. Esto es el baño de las chicas que está en la parte de arriba. Y esto es la clase de ciencias. No hay nada más arriba, chicos. Un poco portal, ¿no? Vale, o sea... La movida es que... Si no estoy en donde el baño cuando venga a Defecation... No vamos a poder hacer el plan. Voy a intentar hacer esto primero, chicos, la verdad. O sea, tengo que meterme en el cubículo de la izquierda. Luego vamos a comprar. Pero quedando una manzana me va a dejar. Hay que probar, chicos. Debo usar este puesto. Sí, lo usamos. ¿Qué? Ostras. Vaya cara se le ha puesto a Ossi. ¿Quién está ahí? Este es mi puesto. Lo uso todos los días. Sal ahora mismo, supongo. No he terminado. Inaceptable. Todos lo saben que este es mi puesto. Ahora date prisa y termina. Solo usa otro. El otro preferiría morir. Pues muere. ¿Cómo? Vaya contestación más pepina. No has escuchado... No has escuchado lo último de esto, chicos. O sea, que habría dado que flipas. Esto no ha terminado. Podría ser una traducción bastante más buena. Vale, entonces. Hemos usado el baño. Nos vamos. Esto estaba cerrado, gente. Está en la puerta del armario de conseje, pero está cerrada. Vale. Nos vamos arriba y ahora compramos. Vale. Menos mal que lo hemos hecho así, gente. Por eso es importante que esto lo hablamos también el primer día. Claro. Es muy importante medir el tema de qué acción va con cada manzana, gente. Es que es un temario. Parece como una cosa tonta, pero no lo es ni de coña. Esta máquina expendedora está llena de suministros escolares. Solo las tijeras se ven útiles. Usa el cupón, compre un pase del libro. Seis pavos. Bueno, a ver. No es útil de momento, porque igual aquí hay cositas. Seis pavos por comprar un pase del libro, probablemente si tenemos que salir varias veces en el mismo día. Acordaos. Tijeras, que valen un dólar, pero tengo un cupón. O sea que... Bueno, incluso podría comprar las tijeras. Ostras, qué buena, eh. Podría comprar las tijeras por un dólar y usar el otro pase del libro de estos, eh. Podría ser muy interesante. Claro, no podría por acciones, es cierto. Pero se podría hacer en alguna otra jugada, eh. Te quiero decir. Solo... Ya os lo contaré luego. Pero bueno, solo por la que te cuento, ¿no? Si por acciones, es verdad que no puedo. Pero se puede hacer. Gracias por la conexión. Y todo... Pero tienes que ponerte en marcha, hermano. Me pongo en marcha, bro. Y nos vamos... Al recreo, gente. Eh, claro. No había visto este sitio, chicos, porque en el primer día no vinimos al recreo. Os lo recuerdo. El primer día estuvimos en la sala de estudio. En la zona de castigo, claro. El recreo yo no había visto absolutamente nada. Hay un panal ahí, en un árbol, chicos, que tiene el nombre de alguien. Una zona de escalada. Está todo el mundo aquí fuera. Unos columpios con colores, chicos. Yerón llorando por ahí. Vale, a ver. Centrados, chicos. Eh... ¿Has visto mi analador? Pensé que lo había dejado en mi cubículo, pero no está allí. No sé de qué me estás hablando. Sí. Un abrazo, eh. Bueno. Damn. Maldita sea. Menos mal que mantengo una copia de seguridad en mi taquilla de arriba. Ostras, qué cagada. Solo lo usaré si sucede algo. Tiene uno, gente, de repuesto. Vaya cagadón. Hay que decirse la T, chicos. Ojo, Carla, saltando, pero con una cara de mala leche, gente. Vale, le voy a dar las tijeras a ver si cambia la cara. Lárgate, gringo. Ah, Carla es latina, chicos. Ya está. Conseguido. Ya sabemos su procedencia. Sigue siendo mi turno de saltar sobre el trampolín. Vale. No le puedo dar las tijeras ahora, parece. Y Cindy no tenía sala de estudios, chicos. O eso me lo he inventado. Si lo había dicho, ¿no? La profesora. Voy a preguntar. Uh, esta estúpida chica no me dará... No me dejará usar el trampolín. Me estoy molestando bastante. Eh... Vale, Cindy. Muy bien. Vale, pues nada. No es relevante. Es un poco áspero, un poco... Un poco maleducado, ¿no? En fin. La que te cuento. Áspero de toda la vida. Se me caía con las soluciones. Vamos a hablar con Ted, gente. Bueno, Nugget está jugando... Pero no tiene agujero, chicos. Estoy un poco triste por Nugget. Pero... Ostras. Aquí hay una puerta para salir. ¿Qué? Esta puerta se ve vieja. Probablemente se abriría con un ligero empuje. ¿Podemos escapar de la escuela? ¿Por la parte de atrás o algo así? Me estoy quedando loco, eh. Vale, vale. Eh... Yo centradito. Centradito, chicos. Que se nos va, eh. Que se... Se nos va de madre los planes, chicos. Esto es un tema, eh. Ostras. Vaya misión en la que me acabo de meter en mi segundo día. O sea, no entiendo absolutamente nada. ¿Se enteró? ¿Qué? Tiene otro inhalador, maldita sea. Bueno, definitivamente parece estresado. Supongo que llegaste justo a tiempo. Claro. Bien. Continuemos con el plan entonces. Solo necesitamos adaptarnos un poquito. ¿Cómo es eso? Tenemos algunas cosas que hacer. Una es encontrar una flor verde. O si es altamente alérgico a una flor verde. Ver una debería ser suficiente para asustarlo. Una flor verde, gente. ¿Habéis visto una en el patio? Podríamos dar una vuelta, pero yo no me he fijado, eh. ¿Dónde puedo conseguir una? Hay algunas en la escuela. Sé que una... Sé que una crece junto al contenedor de basura. Volveré con eso. Si es verdad... Estoy recordando cosas. Que la directora en el día uno nos dijo que... Su despacho daba al contenedor de basura. Puede que... A ver, tendría sentido que sea esto de la puerta, ¿no, gente? Probablemente esto de la parte de atrás donde está el contenedor de basura. No me intuyo ni la movida, gente. Vamos a probar, chicos, si no reiniciamos, gente. Lo bueno... Esto sí que es un detalle que me mola mucho, gente. Es que lo de reiniciar lo podemos hacer en cualquier hora, tío. Eso está súper, súper bien, gente. Porque si te falla una movida no tienes que reiniciar todo el día. Es un demario. Vamos a mirarlo, ¿eh, gente? Contenedor de basura. Sí. ¡Ostras! Y aquí hay un trébol. Una flor verde. Ah, literalmente es esto, chicos. Un contenedor de basura. Y esto da al despacho de la directora, gente. De calle, ¿eh? De calle. Porque... Es que me acuerdo que lo dijo, chicos. O sea, que podríamos entrar al despacho de la directora en la hora del recreo. Esto se anota para los planes, gente. No es un dato irrelevante, ¿eh? Vale, pues pillamos la flor verde y listo, chicos. Porque es probable que tengamos que hacer 44 movidas más. Si al menos sabemos que está el patio ese de atrás, que conecta lo de la directora con el patio. Y que está el contenedor de basura, que a saber... Yo que sé, que podremos sacarla ahí. Pero de momento nos vale. Ahora, me quedan tres acciones. Tengo que ir a la parte de arriba del colegio. A quitar el inhalador de una taquilla. ¿Cómo voy a hacer eso, bro? Con tres acciones, chicos. Esto va a ser altérrimamente complicado. Vale, Ted, cuéntame. ¿Conseguiste la flor? Sí. Guau, eres bueno. Así que ahora solo tenemos que entrar en ese casillero y robar el inhalador. Sí, claro. ¿Y cómo hago eso? Yo no tengo libre de pase, gente. Solo hay una persona que podría llevarnos a ese casillero. Y le puse un chicle en el cabello esta mañana. Vale, es Carla, gente. Veamos si podemos suavizar las cosas con ella. Tal vez ella me perdone. Eso espero. Sí, porque si no... Inviable, gente. Literal. Al menos hemos conseguido... 100%. Las tijeras sirven para disculparse con Carla. Y yo creo, chicos, que no lo sé seguro aún, porque no tenemos mucha relación con Carla. Pero Carla podría ser rollo... Como una nueva Monty, ¿eh? Tiene pinta, chicos. Lárgate, gringo. Sigue siendo mi turno de saltar. Tenemos un trabajo para ti. ¿Eso es así? Sí. Se baja del trampolín. Cindy estará contenta, chicos, porque ahora ya puede saltar. Elena, Cindy. ¿Y por qué yo estaría tan inclinada a ayudar a un niño que me puso un chicle esta mañana? Porque hemos traído las tijeras. Lo siento mucho por eso, pero si ayuda, mi plan ha sido bastante sucio. Suce, no. Que su plan ha funcionado. Eh, cállate, snob. La he llamado pijo por toda la cara. ¿Recibiste esas tijeras que pedí? Sí. Bien, al menos... Al menos funcionará esto para mí. Venga, por ejemplo. Entonces, ¿nos ayudarás? Bueno, supongo que si me haces un favor más. Que no tengo acciones, bro. ¿Cuál? ¿Veis a ese niño en la silla de ruedas? Ha estado haciendo algunos movimientos en mi césped hoy. ¿Cómo? Es su barrio, bro. Cuidado con Carla. Carla, la contrabandista, amigos. Tengo que mostrarle que no haga eso. Ah, ¿qué? ¿Considera que sus ruedas son menos funcionales? Que le fastidie la silla de ruedas. Puedo hacerlo. Joder, me voy a meter en... Me estoy metiendo en un lío que flipas, gente. Igual debería haber empezado por otra historia, chicos. Porque yo no entiendo la que se está liando, gente, literal. Eh, de ninguna manera nos verá. No sé, a ver, yo me he metido aquí, chicos. Digo, día dos a tope. Eh, a ver, si lo hacemos nos van a pillar probablemente. Además, Monty está literalmente en la línea de visión de la profesora. O sea, esto es un tema que a lo mejor nadie lo ha pensado, pero... Cuidado. Eh, sois dos. Uno de ustedes finge comprar algo y mientras el otro se escabulle detrás de él y le saca un tornillo. No es tan complicado. Joder. A mí me parece un poco complejo todo esto, ¿eh? Bien, ven a verme cuando termine. Cuando esté hecho. Vale. Supongo que tenemos que hacer esto. Es que no hay otra. Si queremos que el plan salga adelante. Tenemos que deshabilitar aún más a un lisiado. Me siento enfermo. Me encanta la frase de... Tenemos que deshabilitar aún más a un lisiado. O sea, Kindergarten 2, chicos, se pasa un poquito. Se pasa un poquito de... De lanza, ¿eh? Cuidado. Se pasa un poquito. Voy... Más justo que Dios para hacer este plan, pero creo que puede salir adelante. Debo quitar el tornillo de la silla de ruedas. De calle que sí. Ostras. ¡Suscríbete al canal!